O sea, es que hay como tantas cosas que estamos viviendo en Matrix, que luego nos dice que si el fascismo y la fascisma y no sé cuántas cosas. Es que no, es que a ver si llamamos a las cosas por su nombre. Cuando hay menores de edad, lo lógico o lo oportuno es que si no pueden convivir, tristemente, porque se ha llegado a esa situación, pues que estén mínimamente cerca los dos. O sea, los dos. Si lo que tenemos aquí se llame como se llame, la figura paterna o materna, es que se la llevan a otro país, es que le están quitando la vida a la mitad de la familia. O sea, es que eso es lo que no se puede tolerar y que salga Irene Montero, que la hemos visto la semana pasada, que nos han dicho también que si la extrema derecha y el extremo derecho y el Sampito Pato ha manipulado lo de la declaración que ha hecho en el Congreso porque es solo un corte, miren ustedes las cosas que está haciendo y diciendo Irene Montero. Si coja un corte cortito, un corte medio o un corte largo, algunas van en contra de más de 2.000 años de civilización occidental. O sea, es que no se pueden tolerar y no se puede indultar o preindultar que estarán ya aquellas personas, sean del género, sexo o pluscuamperfecto, o venidas de Ganímedes, si quiere, Irene Montero, que están separando y que están arrebatando sus derechos paternales a la mitad de los progenitores de un menor de edad. Entonces, lo pongan como lo pongan, que por favor respeten y si se produce la ruptura de la convivencia, que es muy triste y se entiende, se ha producido la ruptura de la convivencia, pues que respeten los derechos de todo progenitor, incluso de los abuelos, de las abuelas también, que también sufren mucho esto y de todas las personas implicadas. Entonces, si tienes descendencia, pues tendrás que comprometerte unos años.